¡Arriba esa alegría! ¡Riscos, yo soy! La verdad no te olvidé Aunque sigo queriendo Aunque muchas que pasó Y la vida nos cambió Y yo vivo el sentimiento La mujeres Toda una vida traté De ignorar como dolias Mas haberme conformado En no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía ¡Lisa! ¡La mujeres! ¡Perdón! De amores como tú Yo hice Solo se vive en una vez Solamente me quedo A pasar lo que fuimos un día ¡Fuerte! 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 Y arriba las mujeres Nuevamente cantando con nosotros Y esa mano se arriba Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Yo sé que merecías más Y amores como tú ¡Fuerte! ¡Fuerte! Solo se vive en una vez Solamente me quedó ¡Fuerte! Que agonía ¡Fuerte! Que agonía Que agonía Doctora, bienvenida Un aplauso para ustedes, un aplauso para las damas Dice que todas las mujeres ahorita están solteras La mayoría se han venido solitas, dice Pues bienvenidas, bienvenidas A compartir en esta hermosa noche Vamos a cantar ¡Qué rico! ¿Dónde estamos los solteros esa noche? ¡Riva esa manita! ¡A ver! ¡Gracias! 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 Siento pena En amor que te quise revera Rabia porque te vi lo que nunca Imaginaste un día a tener Todo el mundo a tus pies Siento la ciudad Siento la ciudad Porque yo sé que aún tú me extraigas Todo el mundo a tus dos veces que llamas Porque yo sé que sufres con oreja Aunque fija ser feliz Aunque fija ser feliz Mira Mira si yo te conozco bien ¿Qué me atrevería a decir? Que no duras junto a mí Un fin de semana más Sin que extrañes en tu pie Todas mis caricias ¡Gracias! 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 No te vería a jurar que vas a regresar Que tocarás mi puerta Y yo que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Y yo, que te conozco a mí Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocaras mi puerta Y yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Mira si yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir que en las noches al dormir Me imagino justo aquí Devorando como un mar Toda tu malicia Ayúdame Que te conozco a mí Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tocaras mi puerta Y yo, que te conozco a ti Me atrevería a decir que estás arrepentida Yo, que te conozco a mí Me atrevería a jurar que vas a regresar Me atrevería a jurar que vas a regresar Yo, que conozco tu cuerpo y tu piel Me atrevería a jurar que vas a regresar Me atrevería a jurar que vas a regresar Que tú volverás, que tú volverás Que tú volverás a mi puerta Y para ese momento siempre estará vienta Me atrevería a jurar que vas a regresar Me atrevería a jurar que vas a regresar Paparararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Paparari-ra, 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 pap La gente limpia de su vida Arriba esa rara Otra vez, ya no hay Paparadirar, volverás Paparadirar, otra vez Paparadirar, yo lo sé Paparadirar, dime que Paparadirar, volverás Paparadirar, otra vez Paparadirar, yo lo sé Paparadirar, dime que Paparadirar, volverás Paparadirar, paparadirar Paparadirar, paparadirar, volverás Paparadirar, paparadirar, dime que Paparadirar, paparadirar, dime que El aplauso bonito ¿Dónde están los cumpleaños también en esta noche? Vamos a ver esas manos arriba Mi querido Junior Virreira Y todos los presumidos ahí Vamos a bailar Y a pasarla muy bonito, querido Rolly Muchísimas gracias Por la invitación Y esto es para ti mi amor Un riqueza de oro Tengo tiempo pesando en los dos Si podemos arreglar la situación La nuestra es una guerra en el amor Te confundiré lo que es mi corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo a mi fantasía Dice Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Hace otro día y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarme Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vete 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 Que lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vete 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Y arriba la fama que sue Te lo dice Pura orquesta de oro mijo La especial La referencia bancaria Montero presente Vete Arriba Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo a mi fantasía Sí Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Hace otro día y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo Solo quisiera que Hace otro día y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Escribe un tema Solo uno para amarte Solo quiero hablarte Yo aquí te espero Solo vete 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 Te lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vete 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 Yo sé cómo tenerte Yo aquí te espero Solo vete 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 Yo sé cómo quererte Dice Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Sube Y arriba Y la bullita Y la bullita Y la bullita de la mujer es soltera Arriba 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 Te envío Te envío mensajes Todas las noches Y la bullita de la mujer es soltera Y la bullita de la mujer es soltera Y la bullita de la mujer es soltera Mi orgullo es tan grande Ya abajo me pesa No pienso mirarme, pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te trajo Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te trajo Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo y el alma me devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo y el alma me devuelvas Ahora sí, ¿dónde estamos los solteros esta noche? A ver arriba esa manito ¿Dónde están los cumpleaños igual? Sean bienvenidos aquí Al festival De disco Yossi, el Montero Que me digas en todos, ¿eh? Vamos a bailar, ¿lo dices? Escucha, escucha, escucha Escucha lo que se viene De la mano de Ortega de Oro De disco Yossi Sonrió La luz de la bella ciudad Nos soñó Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad tú llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si tienes ganas de continuar Quiero saber si tienes ganas de continuar Volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me solía pasar Mirando tu fotografía, mi soledad Y las palmas arriba, mi gente Cu, 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 cu Y esta canción quiero que la canten conmigo Cada mañana se nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié La haría soñar Todo era raro bailar en el jardín Corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda Era feliz Era una buena idea Cada cosa en la cocina Bela no ver a la televisión Contarnos todo Jugar eternamente a fuego limpio De la seducción Y las peleas terminan A siempre en el sillón ¡Dice! ¡Fuerte! Me va a entrañar Que al despertar Es un paseo por el jardín Cuando la playa llegue a su fin Me va a entrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a entrañar Y sentirá Que no habrá vida después de ti Que no se puede vivir así Me va a entrañar Cuando sientas ganas de dormir Y las mujeres cantando conmigo Y acariciar Y donde están los cumbieros ¡Hey! Y las palmas arriba Y las palmas arriba Mi gente Me voy a acordar de ti Querida Parece que no te olvidé Todavía Los besos que negué en tu boca Y el amor que te entregaba No la hice Y no te fuiste Lejos Y si mi vida Desde ese día No supe más en ti Pero de golpe Indiscretamente Tu recuerdo Se apoderó de mi risa ¡Fuerte! Y me volví Otra vez Inesperadamente Y me volví A acordar de ti Y me volví A enamorar Otra vez Desesperadamente Las palmas arriba ¡Juña! ¡Puro orquestador! Y te viva Montero ¡Carajo! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás ¡Tú dices! ¡Quiero la rosa! ¡Como! ¡Qué lindo! Si rezando en la cruz estás tú Rezando en la nación estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te grabaste Aquí mi corazón Y mi amor Ha llenado mi alma Y mi sangre Corre por mis penas Y mi sangre Casi se mece Y yo contigo Y las palmas arriba ¡Viene oro! ¡Sí! 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 Bueno Ahora sí Ya cantamos Ya cantamos Todos al amor Es el turno De las mujeres Que van a cantar En esta noche Y los hombres ¿Dónde están? A ver Arriba todos los solteros Hermano Un aplauso Para las bailarinas Los hombres Suena ¡Fuerte! 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 Háblame de Cuéntale De tu vida Sabes muy bien Que ya estoy Convencida Y las mujeres Sé que tú no puedes Yo que intenté De olvidarme Siempre volverás Una de otra vez Siempre volverás Una de otra vez Yo que ya no sientas Más amor Por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que decir Y eso es peor ¡Fuerte! Pero te extraño Te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Y es verdad Que la costumbre Y es más fuerte ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Y las manos arriba! ¡Saltando! ¡Fuerte! 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 Yo quiero que todas las mujeres Canten conmigo ¡Cerramos! Sé que tú no puedes ¡Tú no! Olvidarme Y las mujeres le dicen Siempre volverás Volverás Siempre Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco No tengo nada que decir Más amor por mí Y es la peor Y es la peor Quizás Pero te extraño Más amor por mí Mi amor te extraño Y es la peor No cabe duda Y es verdad que la costumbre Y es más fuerte Que el amor Y es más fuerte Y es más fuerte que el amor Tu nombre es la peor Tú no lo cubrirás Por las palmas Esas palmitas para arriba Para arriba Más amor por mí Dice Ahora sí Vamos a comprecer Algo muy nuevo Pero es que esta hora Con mucho cariño para todos ustedes Vamos a esperar Esto se llama Comparame Querido Rally Dice Discos Yossi Comparame Atrévete a hacerlo Hoy que estás con él Sonriendo Comparame Las palmas arriba Y arriba Montero Suelo Listo Comparame con él Jamás te besará Y sentirás sufrir Y ver como yo te hacía mujer Comparame con él Comparame con él Jamás te besará Y sentirás sufrir Y ver como yo te hacía mujer Comparame con él Comparame con él Comparame con él Atrévete a hacerlo Atrévete a hacerlo Comparame con él Jamás te besará Jamás te besará Y sentirás sufrir Y ver como yo te hacía mujer Comparame con él Comparame con él Jamás te besará Y sentirás sufrir Y ver como yo te hacía mujer Comparame con él Comparame con él Comparame con él Comparame con él Jamás te besará Y sentirás sufrir Y ver como yo te hacía mujer Comparame con él Comparame con él Comparame con él Comparame con él Jamás te besará Y sentirás sufrir Y ver como yo te hacía mujer Comparame con él Comparame con él Me pone mal, muy mal Me pone mal, muy mal Me pone mal, muy mal Yo soy soltero Y hago lo que quiero No me puedes amarrar Solo quiero disfrutar Pero ella llegó Ella me confundió Cuando estaba gozando Ella se acercó Y ella me cautivó Y ella comina Y ella a mí me pone mal, muy mal Cuando la siento cerca Siento que es algo especial Y ven, convénceme Hagamos el amor hasta el amanecer Dándonos calor Toda la mañana hasta que salga el sol Toda la mañana hasta que salga el sol Y ven, convénceme Siénteme Hagamos el amor hasta el amanecer Dándonos calor Toda la mañana hasta que salga el sol Y yo seré el amor hasta que salga el sol Y yo seré el amor hasta que salga el sol Y yo seré el amor hasta que salga el sol Y ven, convénceme Hagamos el amor hasta que salga el sol Y yo seré el amor hasta que salga el sol Aprovechemos el momento, muy lento, muy suave Nuestro corazón no es la clave, a mí tú ya lo sabes, sabes, sabes Y ella camina, y ella a mí me pone mal, muy mal Cuando la siento cerca siento que es algo especial Y ven, consiénteme, hagamos el amor hasta el amanecer Trándonos calor, toda la mañana sin que salga el sol Y ven, consiénteme, hagamos el amor hasta el amanecer Trándonos calor, toda la mañana sin que salga el sol Ah, ah, mal, 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 mal Me pone mal, me pone mal, me pone mal Me pone mal, me pone mal Brasil Esa música brasileña que voy a cantar ahora para todos vocês Orquestra de hora, al vivo Simbora Sábado, sábado Esa música brasileña que voy a cantar ahora para todos vocês Fra, 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 fra Chamo'n actroz 것ams Bota nos talentos s'en dov'i a gama'l aboutנו haciendo moviment parlellano Ma flashes a pi' herome con pared Aűs es cegon desментos Chamo'n acto'l code nos talentos s'en yol bild Móla'n ad我有 arte ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Ah, ah, suena, suena! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahora sí! ¿Dónde tenés solteras por enterado? ¡Arriba esa manita! ¡Y los solteros arriba, señores! ¡Ah! ¡Yeah, yeah, yeah! La doctora, la doctora Fustiniano ahí. La doctora, 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 la doctora, la doctora. Bueno, mi querido, continuamos con más música. Arriba, 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 esa herenía, señores. Seguimos bailando y gozando. Orquesta ahora en vivo. ¿Dónde estamos los solteros? Arriba, esa manito. Dice. De un lado tú, viviendo una noche enamorada. De un lado tú, viviendo por la esquina acostumbrada. Y tú, mojándome de sueños. Tú, cayendo por mi esquina. Tú, rompiéndome la calma. Tú, girando de mi vida. Ay, yo, comprando los recuerdos. Yo, palabra de otro día. ¿Qué? Tú, por lo equivocado. Y se fue. Para darte mi vida. Yo volveré. Salido del incendio. Del amor que soñé. Para darte mi vida. Para darte. Para darte mi vida. Yo volveré. Volando en una estrella y en ti renacer. Para darte mi vida. Para darte. Yo volveré. ¡Querrito! ¡Sue! ¡Ready! ¡Yos! 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 De un lado tú, borrándome las dudas con tus ojos. Del otro yo, tomándole prestado al corazón. Y yo, quemándome los besos tú. Quemándome los besos yo. Buscando algún atajo, perdida en otros tiempos. Para darte mi vida. Yo volveré. Salido del incendio. Del amor que soñé. Para darte mi vida. Para darte. Para darte mi vida. Yo volveré. Volando en una estrella y en ti renacer. Para darte mi vida. ¡Eh! ¡Yo volveré! Y esa vueltida la que querés. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Chuero! Para darte mi vida. Yo volveré. Yo volveré. Salido del incendio. Del amor que soñé. Para darte mi vida. Para darte. Para darte mi vida. Yo volveré. Ponando en una estrella y en ti renacer. Para darte mi vida. Yo volveré. Yo volveré. ¡Sube! Y arriba esa manito. ¡Vamos, Junior! ¡Seco! 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 Muchísimas gracias Estos aplausos, esos aplausos Los aplausos son para todos ustedes Muchísimas gracias Y para toda la gente de Discos Yossi, por supuesto Vamos a comenzar con mucho cariño Necesito que sea al lado de cada uno de ustedes Quiero que cada uno cante con nosotros Eso que dice así Discos Yossi Quise Te llenar la de tatuajes Pa' cubrir los besos que dejaste Puedo contar historias que vivimos Pero no para borrar Es imposible que pueda olvidar El amor de mi vida Ni tan bueno como un loco Que con otro amor Lo que duró varios meses Por que me pare toda la vida Cuando dijiste lo que quieras La primera vez me lo trabieron los ojos Y ahora me puedes aceptarlo Aunque mi cuerpo está con serio Ya los ojos ¡Feliz! 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 Y aquellos que están con la copita Díganme a la mano ¡Salud! 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 Por ella Aunque mal pague, mijo Y a ver Montero Cantando con nosotros Cantando Dice El amor de su vida El amor de su vida Ni tan bueno como un loco Ni tan bueno como un loco Ni tan bueno como un loco ¡Cuidados los ojos! Disculpe, te miro ya bien, pero te miro en los ojos Y ahora me cuesta aceptarlo, aunque me cueste tanto serlo Que ya no somos mi cerebro ¡Gracias! ¡Muchas gracias, mi gente! Ese tema, ese tema Junior lo canta en Toma York, dice Muchísimas gracias, Dico Yossi Gracias, Montero, permiso